Con los mismos puntos del Deporte Esquindío, que está en la primera casi ya con 18 puntos, pero que esta noche va a estar recibiendo la visita del Bogotá Fútbol Club, con transmisión de Wingsports Más. Sería ventaja el equipo Vallenato al minuto 12. Tras esa gran definición, en el cabezazo, gana entre los centrales Gianfranco Peña, quien debutó con el equipo Vallenato este año y marcó su primer gol como profesional. Recordemos que con el conjunto vilense, ya no estaba el profesor Flavio Robato, el argentino dirigió a Dayron Pérez. El 1 por 1 en el partido, al minuto 25. Jugada desde la derecha, el pase y de primera definió Gian Becerra para colocar la paridad en el juego. Quería ganar al Valledupar, porque se estaba quedando por fuera del grupo de los ocho y aquí llegaría esta infracción. Polémica en el partido, el arquero que comete la pena máxima y al cobro, Harold Rivera, para colocar el 2 por 1 definitivo del Atlético Huila, que está en la parte alta de la tabla de posiciones con la derrota. Valledupar salió del grupo de los ocho y ya se ubica en la novena posición. Tenemos protagonistas de este compromiso. Sacar todos los jugadores que participaron en el juego, en el partido, creo que tuvieron resiliencia, que se adaptaron a los momentos, porque tenemos que reconocer que también nos tocó hacer una labor defensiva importante y ellos fueron resilientes y la entendieron y la asimilaron y la desarrollaron de muy buena manera. En cuanto a la parte ofensiva y al tema de la posesión de la tenencia, yo creo que en eso fue, alrededor de eso fue que se armó el equipo con jugadores de muy buen pie y que esa tiene que ser la propuesta en todos los partidos y en todos los juegos, sea visitante o de local. Creo que por pasaje la desarrollaron muy bien y la verdad hoy el mérito es total para ellos. Lastimosamente no pudimos aprovechar el iniciar el encuentro con el marcador arriba. Creo que después del 1 a 0 Huila se vino encima y no supimos manejar bien desde lo táctico las circunstancias. Desafortunadamente nos empatan, nos remontan y después de ese 1 a 0 el primer tiempo fue todo de Huila. Creo que el segundo tiempo hicimos cambios, el equipo cambió completamente, hicimos un cambio de estructura también y el segundo tiempo creo que fue para nosotros. Desafortunadamente no logramos concretar las opciones que nos quedaron.